No te preocupes Denji, nosotros te protegeremos con nuestras vidas Oye, ¿era realmente necesario que lo manosearas para cumplir con tu misión? Ay, me lo dice el que lo desnudo cuando lo tenía de rehén Sí, bueno, es que ya lo tenía en bandeja de plátano, había que aprovechar Hay destinos peores que la muerte ¡Se murió! Sabes, a veces me asusta un poco la idea de tener una pareja Eso es entendible, las relaciones siempre suelen ser complicadas y con bastantes problemas Eso es verdad, lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde Aunque por alguna razón, esos dos lo hacen ver muy fácil Ay, qué buena pasada ¿What the fuck? Cochino degenerado Ay, qué romántico Qué buen aroma A veces me da miedo pensar que esos dos se van a reproducir juntos Pero, ¿qué frutas están haciendo? ¿Y yo qué voy a saber? Cosas de enamorados, creo ¡Vamos, vamos a ver! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.